O sea, ¿usted entiende el daño que usted se ha hecho trayendo a Vanessa aquí? Sí, claro, obvio. Está claro, sí. ¿El daño por las anécdotas que cuenta? No, 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 el daño porque es que... Vea las historias. ...eclipsó completamente. Obvio que eclipsa acá, pero está muy malita ya, mentalmente, está muy dañadita ya. Ay, oí. No le haga caso. No, verá que... No le haga caso. Imagínate que ella comparte perfil con una actriz erótica argentina. Entonces yo pensé que era que había una argentina y que estaba Vane, la cantante, mentiras. Hacen featureings. Y en OnlyFans. Exacto, la argentina a veces canta y a veces... No, no, pero está mal, está mal de la cabeza. Ey, ey, Gustavo, vea, yo sé que usted está tratando de defenderse y yo no vengo a atacar tampoco. No, no. Pero yo lo que sí quiero que quede claro es que... Es que me gustaba. Sí, que ni ven, un aplauso. No, un aplauso para Vanessa, para el integrante de Linkin Park y para el nuevo embajador de Moco de Gorilla by Moco por Meribay. Horacio y Pableto. De las 7 y 15 de la mañana está haciéndose ese copetón. El asustado permanente. El asustado permanente. Ok, me están diciendo acá que tenemos agua en el otro sillón y una mejor luz en el otro sillón. Para que brilles más, un aplauso para que brille más. Así que está. Y también me están diciendo que parece que hay rebrote de COVID, entonces mejor para que no... Ah, para que no digan nada. Sí, no te dije que estoy como tosiendo, no me entiendes, no, no, no. ¿Tuviste COVID? ¿Yo? Sí. Creo que sí. ¿Crees que sí? Creo que sí y nos metimos todos a hacer cuarentena. Bueno, ya vamos a hablar de eso, pero primero de verdad, un gusto, un placer que estés acá. Gustavo, muchas gracias. Me siento muy bien. Vea, usted no tiene idea de la terapia que me he hecho. Ajá. Sí, claro, claro. Desde que usted me invitó, me he hecho una terapia porque... Ah, porque todo el mundo se tiene que ir al programa. Como ya sé que vengo. No. Lo primero que dije es que no lo pude lograr, era saludar primero a Vanessa antes de usted. Sí. Pero como usted me agarró aquí, me estaba esperando. Con orden. Yo me iba a hacer el difícil también. Sí. Cuando me dijo ahí el muchacho que estaba ahí, me dice, espérese y lo van a presentar una vez, ahí no entra. Y yo, ok, está bien, ya lo entendí. Manual de introducción. Y me dice, ya la segunda sí, entras, pero yo no pensé que ibas a estar aquí tan cerca. Perdón. Yo me iba a ir primero a la derecha. Es lo que hay. Me encanta como canta Vanessa. Ella no sabe, pero yo soy fan de ella. Y tengo una hija que canta también y que le fascina. Ah, qué lindo. Yo toda la música planche. Bueno, pero de pronto la tuya sí es talentosa y va para arriba y va a tu hija. Sí, sí. ¿Y así? Perdón, Vanessa. Qué lindo. Yo sé que... No, más bien tenemos que cantar. La tenés que presentar para que cante con nosotros. Ah, no, y canta muy lindo, en serio. Sí, sí, sí. La chica canta lindo y va bien. Y canta canciones bonitas y de Dios. Y cercanas al Señor. Pero, ¿qué es? Estoy sintiendo... Velade siempre pelea conmigo. Voy a tener que ayudarles aquí. No, no, no. Si quiere, conversamos un ratito ahora después del programa. Aquí el señor productor me dice que... Bueno, ahora podemos hablar de eso, pero que la voz de tu hija es angelical, es melodiosa. No, no, es por el lado de la mamá. Me dicen los que han escuchado el registro vocal. Bueno, fíjate que también... Estuvo el productor. No, está bien, está bien. ¿Quién es el productor? Randy. Randy. El paté. Yo sé quién es Randy. Ajá, no. Yo también te quiero mucho, Randy. Pero le voy a decir una cosa. Yo venía analizando, ¿verdad? Porque le dije que me preparé. Usted y yo tenemos... Lo que pasa es que yo soy ronco agudo. Usted es ronco grave. No, yo estoy grave en todos los sentidos. No, sí, ya lo vi. Plata, documentos. También. Ya vamos a hablar de eso. Yacin Quesada, oye, bienvenido. Dije que una institución deportiva, porque ya van años. Es por los años, 36 años ya. 36 años. Pero tienen la particularidad de que eso es como un sello ya deportivo en el país. Porque uno dice Yacin Quesada, y no es solo el periodista, es también la página en la que uno se informa mucho todo lo que ha pasado. Pero antes, quiero contarle a la gente... Me estoy sintiendo importante. No, no, sos importante. Pero más importante me hiciste sentir a mí, porque él va a contar cómo conocí yo a don Yacin. O sea, yo sé quién es, yo visito su página. Pero quíteme ese don. Yo lo he escuchado en radio, ¿verdad? Lo veo en las transmisiones y yo digo, Yacin Quesada. Entonces, un día voy saliendo del estadio, uno de los tantos días que nos eliminaron en el Alejandro Morera Soto, ¿verdad? Pues para no perder el costumbre. Sí, por cierto, lo vi llorando, sí. Vamos a huevados. Voy saliendo y viene caminando el señor, Yacin Quesada, para no decirle, pero viene caminando. Entonces, donde yo lo veo, le digo yo a Chochen. Y yo digo yo, madre, ahí va Yacin. Y entonces me dice Chochen, ajá. Y lo veo, y yo, pero de puro zapazo, madre. Yo no me aguanto. De puro mozote. Me dice Chochen, ¿a que no lo saluda? Y yo, ¿a que sí? Y donde va pasando, le digo yo, don Yacin, hola. Madre, ¿cuál es mi sorpresa? Donde Yacin Quesada se voltea y dice, ¿qué pelajes? Y yo, me conoce. ¿Sabe quién es todo? Entonces vino, va, me dio la mano y yo, don Yacin, yo soy fan de su trabajo, yo lo escucho en los programas. Eso le digo a todos los que escuchan todos los programas. También lo sé. Entonces me dice, ma, yo, y le digo, ¿de verdad? ¿Usted sabe quién soy yo? Me dice, claro. Supuestamente llegó el programa, ¿cómo no? El programa lo he visto. Yo, ay, otro que perde el tiempo. Y entonces le dije, tenemos que venir al programa, y por eso para mí. Pero de verdad se lo digo. Porque soy admirador y fanático de ir, de su trabajo. Muchas gracias. De las polémicas y de todo. De todo. No, yo lo vi a usted donde venía Concho Che, y ya yo iba a ir, de verdad. Lo que pasa es que iba orgido porque iba para el baño a orinar. Sí, menos mal, no. Pasé 90 minutos esperando eso. Sí, sí. Entonces, cuando lo vi pasar, yo iba a saludarlo. Porque de verdad, claro que sí. No, y me encanta. Yo vacilo muchísimo con las anécdotas. O sea, usted ha tenido sentado aquí a todo mundo, a quien le ha dado la gana. Algo se hace, algo se hace. Pero no vamos a sentar a hablar de usted porque... Y después, ya que trajiste a Vanessa, entonces ya ahí sí. Sí, ya para qué más. No, ya ahí sí. A los otros musiquitos cobraban mucho. Cobraban mucho y... No, es que es que, güey, no, que cómo ganó. Es que cobraban mucho los otros. Y Vanessa me dijo, por el precio mío me traigo dos que no hacen nada en toda la semana. Y entonces... Pero... Él es así. ¿Usted no se cansa? Él es así. Ya yo me acostumbré. Como dice mi tetarabuelo, lo escucho, pero no le pongo mucho cuidado. No, yo los quiero mucho a ustedes. A mi estilo. ¿Sabe qué? Ahora hasta vamos a cantar en dúo. Oiga. ¿Qué parece yo? Oiga. ¿Qué le parece? Bueno, vamos a hablar un poco. Porque usted, muy joven, empezó a decir, quiero saber, tengo intriga. Usted es uno de los hijos de don Javier Rojas. A los 17 años llegué con uniforme de colegio. Bueno, antes aquí se usaban en los colegios públicos. Yo creo que ahora ya no. El famoso de aquí varios, ¿verdad? Que están como yo, así de jovencitos. Sí, sí. La camiseta, la camiseta azul. Este año Teletica los menciona. En fin, sí. Azul, celeste camisa, pantalón azul. Y había que ir con el escudito del colegio, del Mauro Fernández. De Mauro. En Tibás. Y yo me fui. Yo siempre escuchaba Colombia. Yo era de los que me escapaba en el colegio para escuchar Colombia. Escuchar las transmisiones de los mundiales. Yo empecé a escuchar allá por el 78 en Argentina. Yo tenía 10 años más o menos. Y ya yo sentía ese deseo. Me encantaba el fútbol. Y los mundiales para mí eran espectaculares. Ya para el 87-8, 8-2. Sí, ya para el 86 que yo estaba saliendo prácticamente. Yo me escapaba para ir a escuchar. Y yo escuchaba a Javier Rojas, a Mario Magrégor, a Berardo Herrera. Y yo escuchaba y yo decía, algún día, ¿cómo me gustaría? Ya yo tenía ese anhelo. Y saliendo del colegio, no había salido del colegio, quinto año. Y me fui a tocarle la puerta a Javier Rojas González. Ese anécdota está por ahí, que llegó. Sí. Oiga. Y lo que de verdad que cuando uno dice que lo que está para uno está. Javier nunca estaba. Yo después me di cuenta que nunca estaba en Colombia. Y llegué. Y ese día estaba. Y me salió el filtro del hermano primero. Que Dios goce también. Ya falleció Luis Alberto. Y me dice, ¿usted qué quiere, muchachito? Y yo, yo quiero hablar con Javier. Y Javier sabe. Y se oye la voz aquella. Luigi, ¿quién es? Y yo, Luigi, es un muchacho, muchachito. Dígale que pase. Dígale que pase. Es que me cuentan que don Javier había pedido unas empanadas. Ah. Yo no sabía eso. Estaban esperando. Ese era el Uber Eats de la época. Ah, ¿en serio? Las había pedido en la suda a la esquina. Ya te yo no sabía eso. Llegó el de las empanadas. No, ¿qué? Bueno, y entré. Y ya está. Caí bien con él. Hablamos como una hora. Me dijo, véngase como en dos semanas. Volví en dos semanas. Me volví a recibir otro rato. Me hacía preguntas de todo para ver si realmente algo sabía. Y no era mucho. No, pero no. No, pero es que reconocer que sí. Porque me contaron. Me contaron. Que sí era mucho de andar repasando y revisando fechas, jugadores, estadísticas. Sí. Pues si estabas preparado ya para la... Sí, claro que sí, porque siempre me había gustado. Y porque eras el malito de la... Porque sí había uno muy bueno. Laímil sí era muy bueno jugando fútbol. Y había uno que decía, yo no voy a jugar, ¿qué hago? Y me meto a la cabina a narrarle la... Tengo otra anécdota sobre eso. Lo cierto es que, bueno, Javier ya un día me dice, llégate el viernes. Fue como un lunes. Me dice, llégate el viernes. Llegué el viernes. Estaba todo el personal. Pero cuando te digo, era la constelación de estrellas a las que yo había escuchado. Y me dice, bueno, este muchacho se llama Yacin Quesada y va a empezar a partir de ahora a venir con nosotros. Así es que recibalo acá. Él va a estar en Colombia Deportivo a la mañana. Va a estar en la noche. Y ya está. Vámonos. Y dos años después, Gustavo, estaba en el Mundial de ITL 90. Están armando el combo de los que van para Italia 90. Oigan, bueno, yo llegué no. O sea, ni siquiera existía en el panorama. Pero bueno, dos años después fue maravilloso cuando recuerdo que se dijo en la lista de los que iban. Ese fue mi primer Mundial. Porque, si Dios lo permite, voy a cumplir ahora en Qatar y no me muero. Nueve Mundiales mayores consecutivos. No, pero no te vas a mostrar porque este no es lo que hoy en las paredes de Edgar. Ya iban los entrevistas y palmaban. Oiga, sí, cierto. Saludos, Quintero. Compa mío y compañero de colegio, de universidad. Hablaríamos de eso en los ochentas, en la UCR. Es que me lo sé todo. Oiga, pero qué rata vos. De hacer la tarea. Oiga, con eso que decir que fue Vladimir el que se llevó todo. Sí. Oiga. Sí, siempre hay uno bueno. Jugábamos en los, teníamos un equipo, la Escuela José Rafael Araya Rojas, de la Florida de Tibás. Íbamos a jugar. Yo era lateral derecho, yo era un poquito menor, dos años menor que ellos. El grupo principal era un grupo donde estaban los valencianos, jugadores. Aquí algunos recordarán, buenos jugadores. Y mi hermano siempre destacaba. Llegaba y nos metimos en un torneo que era a nivel nacional buenísimo y nos tarreaban. Ah, sí, pero nos metían cuatro a uno y demás. Y recuerdo que siempre decía el profesor Varela, que era el entrenador del equipo, decía, mal todos, mal. Vladimir, muy bien. Y yo, soy el hermano, pozo. Y yo, no me toca nada. Soy para mí machosa, ¿qué? Y mi hermano llegaba y me ponía la mano aquí como diciendo, ay, man. O sea, que es lo malo. Los hijos de la radio, man. Te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste. No, no, no te pongas los tacos. Pero, acabaste de decir algo, porque me dice el productor que ya casi vamos a nuestro segundo bloque comercial. Pero, ¿cuánto tiempo trabajaste en Colombia, digamos, ahí metido, como ayudándole a don Javier, sin que tuvieras pago? Ah, bueno. Oiga, que es soplón. ¿Eh? ¿Eh? Estuve dos años sin ganar un centavo. Pausa. Sí. Están escuchando, dos años demostrando que era bueno para que le pagaran. O sea, es que aquí, ¿verdad? Es como ir echando para su saco, dos años. Y vea dónde llegó. Vea dónde llegó. Sí, y ya sí. Es decir, esos tiempos ya pasaron. Es que lo que pasa es que yo empecé así desde el 90. Ah, pero no en Sin Pelades, pero no en Sin Pelades. Aquí en Sin Pelades tenemos el mismo código de conducta que Yacín Quesada y Javier Rojo. Ah, bueno. Entonces, dos añitos. Bueno, pero ya llevamos como cuatro aquí. Ya van por un añito. No, ya llevamos más. Añito y... Bueno, todavía falta. Para eso traje a Yacín. Yacín, nos vamos a una pausa, pero a la vuelta vamos a hablar porque tenés un mundo muy femenino en tu hogar. Y lo dudes. Y entonces te ponen, ¿verdad? El mundo está lleno de mujeres. Ahí está. Nos vamos a una pausa, pero está hoy Yacín Quesada acá en Sin Pelades en la Lengua. No te pido que traigas flores, tampoco que me des bombones. Yo solo quiero una caricia que me digas que tú me quieres. No te pido que te confiese, ni que prometa, ni que rece. Yo solo quiero que me digas que no hay mujer que más admiras. Ay, 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 peladita. Pane y los titis que siempre los he querido y adorado con el alma. ¿Y usted no baila con ellos? Con ellos no tanto, con Vanessa podría bailar, pero con ellos no. Y menos con aquel, como me enteré hoy, como se peina. No, no, o sea, ni en la vida voy a bailar yo. Ya no lo vuelvo a pagar. Pero con Vanessa puede que sí, en algún momento. Pero ahí están Maris y los titis. No, yo los quiero mucho. Lo que pasa es que es una relación odio. ¿Viste bien Dancing with the Stars, compañero? La final, final de Dancing with the Stars. No, pero fíjate que yo veo ahora. El criminal del ritmo. Estoy viendo la temporada. ¿Sabes cómo te decían? ¿Masinger Z? No, no. Yo te defendía. Cuando decían, vea, yo, no se metan con mi amigo Peláez. Se mueve más una caseta en una sopa. Sí, vos. Bueno, yo ahora estoy viendo Dancing with the Stars. Ajá. Y qué flojitos para bailar muchos ahí. ¿En serio? No, mentira. No, 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 no. Me ofrecieron volver y dije, ¿para qué humillo a los que están ahí? Pero te la jugaste. ¿No irías a Dancing with the Stars? ¿Cómo? ¿A Dancing with the Stars? ¿No irías? No sé. ¿Por qué? No sé, primero no me han invitado, pero no sé. ¿Qué? Viera lo que pagan. ¿Pagan bien? No, sí, pagan bien. No es como Sábado Feliz o acá. No, no, ahí sí, sí. Chiquillos, ¿será que nos vamos a cantar a Dancing? Oigan. Tienen que hacer un... Sí, no, mentira. No, no, en Sábado Feliz también pagamos bien. Es aquí donde pagamos muy mal. Yacín. Sí. Voy a ir a unas preguntas de la audiencia, pero antes tengo un par de cuestiones que quisiera hablar con vos. ¿Sabes que tu voz, me atrevería a decir que es la más particular del periodismo deportivo del país? Es decir, están los narradores muy característicos. La doble M, Harry, Cristian Mora, en fin, los que tenemos ahora aquí. Sí, a Anelito, a Pablito, a Chico, pero tu voz es absolutamente particular. O sea, uno sabe que es Yacín Quesada. Eso, quería preguntarte desde hace muchos años. ¿En algún momento te ha molestado o más bien te da la confianza de saber qué es el sello característico de Yacín Quesada? Ah, no, es que eso tiene su historia. Cuando yo empecé, muchos creían que era una mujer. Y ahora lo confío. No, mentira. No, no, no. Y ahora yo estoy con dudas. Este, fue muy particular porque sí, siempre, siempre he tenido una voz así. O sea, esta es mi voz. Y tampoco le imposto ni trato de engruesarla ni nada. O sea, esta es mi voz. Y así me escuchas en todo el tiempo lo mismo, porque además no puedo, no tengo, no tengo de más sacar. Y yo llegué a una época donde las voces eran, es que, Freddy Villalobo, Ricardo González Aguilar, Mario Magrégor, Everardo Herrera. Si te das cuenta, todos son voces súper gruesas, que llenan mucho. Y entré yo. Y entonces, sí, la gente me vacilaba. De hecho, me empezaban a, me pusieron apodos de todo tipo. De todo tipo. Pero algunos incluso, como era Yacín, y algunos decían Yasmín. Yasmín, claro. Entonces me ponían, al principio, cuando uno está empezando, tu grado de seguridad no es muy grande. Entonces tal vez uno se acongojaba un poco. Pero vieras que después me di cuenta que era una gran fortaleza. Porque pasó, y lo digo de verdad con mucha sencillez, porque pasó que yo siempre más bien me empecé a decir, bueno, si con esto que puede ser una adversidad o una limitación de estoy logrando avanzar, ¿verdad? Entonces significa que no soy tan malo en lo que hago. Porque entonces, más allá incluso que en la radio, en la voz, ¿verdad? Porque si me hubieran visto en ese momento de uno guapo, de posiblemente hubiera superado. Pero, este, no, era pura voz. Pero fíjate que ahora sí, me ha pasado rápidamente. Vean las anécdotas que me han pasado con la voz. Estoy un día en la muralla china, con Cristian Mora, por cierto. Estábamos, fuimos a dos partidos ahí en la época de Guimarães. Y estamos hablando, y estoy hablando yo, y se viene una persona. Dice, ay, Yacín, ¿qué sale? Y yo, sí. Época donde no había internet, ojo, no había internet. Y me dicen, ¿usted, Yacín, qué sale? Y yo, sí. Y me dicen, lo reconocí por la voz. Otro día estoy en la Torre Eiffel, y estoy hablando ahí, no sé qué, de la famosa foto. Era uno para arriba, para abajo, y todo el cuento. Y me dice, ay, Yacín. Y yo, sí. Y me dice, sí, lo reconocí por la voz. Y así me pasa. Hay gente que de repente, puede ser que no me conozca físicamente, pero me reconocen por la voz. Entonces, lo que empezó siendo posiblemente una limitante, ha terminado siendo un sello. Y te quiero preguntar, porque mí fue una audióloga, que le mando un saludo a Sandra, que la amo y la oro, y es la que me tiene otra vez trabajando, gracias a Dios. Y yo vengo de operación de cuerda bucales. ¿Ah, sí? Sí, un par de meses, un mes. Pero ella me dice, porque ella te escucha a vos. O sea, me pone ejemplos y me dice, Yacín, que sea de afuera, Alejandro Sanz. Ella dice que no puede escuchar música de Alejandro Sanz. No puede. Porque con todo y lo que canta Alejandro Sanz dice... O sea, a mí no me escucha. No puede. Ella dice que no puede. ¿Vos alguna vez revisaste si tenés, pólipos, nódulos, algo ahí? Nada. Esa es la voz. Esa es mi voz. Tal cual. Yo fui ahí donde fue uniatra, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Te has ayudado? ¿Y no será que naciste para ser una gran mujer y algo pasó de camino? No, no te has planteado... No, te cuento, porque yo iba a ser Catalina. ¿En serio? Yo iba a ser Catalina. Esa de ponme la mano aquí. Yo iba a ser Catalina porque nació mi hermano varón. Mis papás querían la parejita. Sí. Entonces nueve meses me dijeron Catalina en el vientre. Catalina es la de Sinteta, no hay paraíso. También, como pueden ver. No sé la que quería ser. De hecho, soy Catalina. Ah, bueno. Sinteta, pero ya que... Bueno, entonces... Pero... Entonces, es tu voz tal cual. ¿No has hecho ejercicio? Nada, nada, nada. ¿No has hecho ejercicio? Nada, tal cual. Claro, sí, sí. Digamos, uno aprende a educar un poco la voz. Digamos, antes hablaba de repente más fuerte. Ahora ya uno, como los cantantes, los que sí saben cantar, que saben manejar su voz como Vanessa... Te estoy echando para que... Muchas gracias. A ver si acaso te pagan. Gracias, gracias. A ver si acaso te pagan. Este, aprenden a que es un arte. Hay que manejar, a veces vas abajo, otras veces acentuas, ¿verdad? Las dinámicas. Las dinámicas y todo eso. Sostener un poco la voz. Hasta, bueno, ellos aprenden a los falsetes o estas cosas, no sé cómo se llaman así. A tomar guaro y seguir cantando. Aprender un montón de cosas. Proyectar. Sí, exacto. Proyectar. Proyectar como que sí soy bueno. Mi hija Jimena, que sabe que es la que va a cantar con vos. Van a ser tú. Oiga, Jimena. De una vez, papá. Ya van a cantar. Eso sí, si su papá pasa la prueba ahora del karaoke. Ahora vas a buscar Jimena QCR. Ok. Y vas a ver. Y te cuento. Resulta que aprendí a modular la voz. Antes de repente, claro, habían veces que terminaba con la voz que no podía ni hablar. Pero fíjate que sigue siendo mi voz. Pero si me escuchas antes, cuando empecé por allá, por el año 87, 88, te darás cuenta que sí ha cambiado. Ha cambiado en el sentido que he aprendido a educar. Uno aprende a manejar la voz. Aprende a saber sus limitaciones. Yo estaba en la misma carajada. Me tuve un correo y ahorita voy. Pero bueno, aquí estoy. Voy perdiendo el curso, pero ahí voy. Tengo preguntas del público. Estas no las hago yo. Estas son del público. Y tenés que responder. No es si querés o no. Claro que sí. Están patrocinadas por Claro. Las voy a responder. Claro que sí hay preguntas. Claro que sí. Siempre conectados con vos en la red móvil más rápida de Costa Rica. Claro que sí. Claro te presenta el Friending Happy. Claro que sí. Bueno, Peláez, saludos. Buen programa, buen invitado. Mándele un abrazo a mi tía Jimena Bustamante, que con sus hijos siempre ve el programa. Vamos a empezar a implementar sección saludos, claro, también. Jimena, saludos para usted y para su familia que viene el programa. Y tenía un saludo que creo que lo había guardado, pero era para Pablito. ¿Para Pablito? ¿Para Pablito? Sí. ¿Pues? Una chiquilla, pero como loca. Loca. Aquí lo tengo. Laura Esquivel dice, Peláez, no diga mi nombre. Ok. Buena vida. Bueno, no puedo decir el mensaje entonces también, pero Laura Esquivel puso. Peláez, usted vacila y vacila a Pablo. Lo que usted no sabe es que de verdad en Turrialba, Pablo es un Casanova completo. Bueno, Laurita. Laurita, ahí está. Bien, Pablo. Ahí está, tres pisos de pelo para que le caiga cuando quiera. Bueno, Yacín, primera pregunta. Augusto Zamora nos dice, Peláez, soy morado. Sí. Yo sé que en el fondo Yacín también. No sé, ahí se mea y ya empieza. Pero dígale, ya que pasó tanto tiempo, si es capaz de reconocer que nunca le ha dado palo duro al hermano por ser el hermano. Bendiciones, buen programa. Ah, es cierto, madre. O sea, a Vladimir lo tratas blandito. Año 92, Vladi jugaba, Zapriza San Ramón, en el estadio Guillermo Vargas Roldán. Zapriza perdió tres a uno. Mi hermano cometió un penal. Yo estaba soltero todavía. Y él también. Y compartíamos cuarto. Entonces, llegué esa tarde, casi noche, porque el partido fue en la tarde. Y llegué a la casa y nadie me hablaba. Mi mamá, que Dios goce, o sea, casi que no quería ni servir la comida. Y todo el mundo, nadie me hablaba y yo venía como, hey, chill, yo había hecho mi programa. Y había hecho la transmisión, había hecho mi trabajo. Y yo llegué. Claro, ese día fui duro. Y le tiré, como cualquiera. Entonces, seguro el hombre es muy jovencito y no sabe. Es que parece que se acuerdan de esa, pero te reclaman, es la última vez que Vladimir dirigió a Zapriza. Bueno, se lo voy a decir así. Que todo el mundo estaba dando. Hablemos con números. Sí. Hizo campeón al Zapriza. Ay, sí lo está defendiendo. Sí, sí, sí. Hizo campeón al Zapriza y luego empezó el campeonato y estaba en segundo lugar. Le ganó a San Carlos 4-2 y lo echaron para traer a Walter Centeno. Para que todo el mundo se pusiera en las coronitas de Paté y el Rey Paté. Entonces. Perdón, ¿le estás tirando un hachazo a Paté? No, no, a la gente. Es que eso nos sirve mucho en el programa. Iba con las coronitas y la decisión que se tomó. Era más mercadológica que deportiva. ¿Estás escuchando, Paté? No, 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 no. Ahora, él también fue campeón y fue bien. Yo tengo buena relación con Walter. Pero es la realidad. Y que si le tiré a Blay, claro que sí. Le tirás, no importa. Por esto. Y ahora recién lo sacaron como técnico a la Sub-20. Sí. Tuve que decir, punto. Lo que pasa es que te voy a decir una cosa rápidamente. Sin pelades en la lengua. Yo no soy una persona ni ofensiva. No maltrato a nadie. Ni lastimo a nadie porque entiendo también que hay muchas cosas y mucha gente sobre todo alrededor del ser humano. Yo ataco al argumento o al rendimiento. No ataco a la persona. Entonces, como no ataco a la persona, no tengo problemas. ¿Sí me explico? O sea, yo critico, analizo. Pero yo no lastimo a la persona porque entiendo que detrás de la investidura, lo que sea, como por ejemplo, José, que atacase a Vanessa. No, nunca. Yo ataco al argumento, a la entonación, a la canción que no canta, al tono en el que no entra. Y ataco la oligarquía de este que vieron millanos con su plata y la del de allá que se pone sus audífonos y se mete en su mundo solo. Eso es lo que yo ataco. Y ni siquiera estás escuchando problemas. No, mentira. No le importa el programa. Se aísla. No tengo ningún problema con eso. O sea, yo a Vladi y a todos los he criticado, pero critico su función. Entonces, eso, digamos, de alguna manera me da la posibilidad de que pueda ver a todo el mundo a los ojos. Porque yo creo que uno puede criticar. Es parte de toda esta función en la que está uno. El tema es no dañar a la persona, sino a su función. Uno puede decir que un jugador jugó mal o bien. ¿Sí o no? Yo digo, hoy fue muy bueno, puso tres pases para gol, hizo un gol, asistió, buenísimo. Al otro día no hizo nada de eso. Y digo, bueno, hoy no estuvo en el partido, estuvo muy mal. Pero no estoy diciendo que no sirve para nada, que es una perra, que no deberían ni siquiera, ¿me entendés? O sea, esa es la diferencia. ¿Estás hablando de alguno en particular? En ninguno. ¿Te puedo dar nombre y apellido? Me parece que... Bueno, ahí... No, mentira. No, mentira. Tenía más preguntas del público, pero te voy a hacer pregunta yo. En cualquier caso con la vida real. Te voy a hacer pregunta yo. Sí. Porque ya se me acaba el tiempo de preguntas. ¿Te molesta? ¿Te molesta que te imiten en los programas? En absoluto. Me parece... Me enorgullece porque digo, algo más o menos he hecho. Porque también entiendo que la imitación es como una caricatura. Lo que hacen es ponderar algunas cosas. Digamos, si tiene más o menos orejillas, él la pone más grandes. ¿Has escuchado a Daniel Montoya? ¿Sabéis quién es Daniel Montoya? Sí, sí, sé quién es. ¿Dani Montoya? Sí, lo he escuchado, sí. Yo he estado con él, hemos hecho eventos juntos y siempre le digo, madre, a mí me encantan sus imitaciones. Pero la de Yacinque, esa suya, madre, es... ¿Pero cómo que no invita? Madre, es que Daniel ahora está como en un estatus de estrella, entonces tampoco quiere... ¿Es demasiado? Sí, no, mentira. No, 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 es un piso de tierra muy tuana y es un chaval. No, no, no. Pero te puedo llevar a los shows. Te puedo llevar a los shows. Cuando quieras. Pero no tengo ningún... Me hace mucha gracia. Mis hijas se mueren de risa y buscan ahí los... ¿Verdad? Buscan toda la información y se mueren de risa y me vacilan, me basurían. Mis hijas son... ¿Usted no tiene idea? ¿Te imitan? No puedo contar ni un chiste. No, no me imitan, pero pasan basuriándome cuando he hecho un chiste. Porque ellas fueron las que me dijeron, hey, papi, que el risómetro suyo, me dice que la simpaticura se le suba lo más que pueda. Porque a veces me cuesta. Y entonces me dicen, hey, porque ahí es simpático. ¿Puedo vacilar? No, aquí no me voy a vacilar. Pero oiga, me has tratado muy bien. Queremos a todo el mundo porque nuestras preguntas, claro, terminan ya. Y qué lindo tener el testimonio de Yasmín aquí. Hasta acá nuestras preguntas, claro. Siempre conectándonos con vos en la red móvil más rápida de Costa Rica. ¡Claro que sí! Claro te presentó el Friending Topic. ¡Claro que sí! Bueno, yo sé que ya tenés mucha plata. Porque ya yo lo sé. ¿Cómo qué? En mucho tiempo has estado en medios, tenés tu página. Vea, Jaime Bailey. Yo sé cuánto ganás por él. No, o sea, no. Jaime Bailey. No, este... Qué duro, mae. Tengo que subir como 80 kilómetros. Es que lo prometí hoy. Este, no. Cambió. Ya sé que ganás mucha plata, pero si querés ganar más plata. Sí. Te tengo recomendación. Me recomiendo. Con responsabilidad. Por supuesto. Para que compresen la Junta de Protección Social. La Junta de Protección Social siempre está para hacer el bien. Usted puede comprar y ganar de inmediato. Y si no gana el mismo, igual todos ganamos. Porque la Junta de Protección Social siempre está recogiendo y dando dividendos para muchos programas de bien social. Ahorita puede ganar con el acumulado, puede comprar virtualmente porque ya está la aplicación, la aplicación de la Junta de Protección Social. Y hay, además, sorteos con 178 millones de colones en premios extra. 480 millones del acumulado. ¿Yo? Que yo tengo el anuncio también. Yo me extraño. Todos los tenemos. Qué bonito sería pegarse el acumulado, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, con 480 vos ya tendrías un capital como de unos... No lo voy a decir acá porque... Mil millones más o menos. Por ahí anda. Por ahí anda. Esa página se mueve. Tomás un poquito menos. Ay, Jacín que sabe, se mueve. Gracias a Dios. ¿Ves por qué es que los critico? Porque no están listos para tocar y ya vamos al cuarto. Véalos, véalos, véalos cómo están. Y después soy yo, después soy yo. ¿Qué vas a cantar ahora? Toquen cuando quieran. Hagan lo que les dé la gana. De Selena. Eh, eh. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Ay, sí, mejor ya. Se me olvidó que no estaba lista. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Ese error es cosa de ayer. Algunos quieren ser los mejores, pero la verdad es que yo solo quiero ser Zoom. Búscanos en mundosum.com Accesorios Zoom presenta Unboxing. Bueno, hoy tenemos también regalos de nuestro patrocinador Zoom para Jacín, que además aquí he descubierto en los bloques que lo que ustedes escuchan muy serio en los programas es en los programas, porque aquí es un charlatán completo. ¿Verdad? Oiga. Lo voy a llevar a hacer stand-up comedy. Me encanta, me encanta. Todo eso. Es una comedia media negra. Yo lo sé, pero me parece que debería mandarte con unas anécdotas de por sí. ¿Estás seguro? ¿Y si viene? Yo ya no. Todo eso es, no me entiendo, aquí hay que decirlo, como es televisión, en la televisión mentimos. Todo esto son los mismos que le hemos dado. ¿Le has dado a todos? Desde Medford hasta vos, hace tres años y medio, estamos regalando las mismas. A Junta Martínez, a todos estos. No, 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 todo eso es para vos. Gracias. A cambio de unos favoritos en el programa. Gracias Zoom por los activos. Muchas gracias a Zoom. Bueno, señoras y señores, bueno, se me acaba el tiempo porque aquí es muy rápido, pero ¿hay alguien que te quiere saludar? ¿Quién? Este programa lo ve mucha gente. Ah, no, yo sé. ¿Sabes quién es? Cristiano Ronaldo. ¿Cristiano Ronaldo? Sí. Nunca nos va a saludar en la vida. Sí, pero nunca nos va a saludar en la vida. No tiene ni siquiera que existimos como país para que se pase. No, no, eso sí. Pero, 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 pero ¿sabes qué? Quiero enviarle un saludo a mi gran, a un gran colega, a una persona que admiro bastante. Don Yacín Quesada. Abrazo enorme de parte de su, de su gemelo, de su imitador, del DJ Jazz. Del manicomio de la risa. Un abrazo grande a mi querido Yacín Quesada. Tres, dos, saludos hasta Qatar. Abrazo. Vea, mae, yo tengo que, un aplauso para el anime. Yo me lo tope, yo me lo tope en, en Estados Unidos. Ajá. Y el, el tipo hablaba y yo también. Sí, pero es que, mae, a mí me pasa con la imitación que hace Daniel Montoya, tuya, y con la que hace Pepe Arroyo de Carlos Álvarez, que cuando están en la radio, yo me voy en todas. Como un idiota, porque, escucho lo que están hablando, y escucho que es una yotada, y digo, mae, pero que es que está diciendo Yacín, y después veo que es Daniel Montoya el que está hablando. Saluda, Daniel. Y con Pepe me pasa lo mismo, cuando habla como Carlos Álvarez, yo, mae, ¿qué está diciendo Carlos? Y después, mira, es Pepe, le sale muy bien a los dos. Qué bueno que no te molesta. No, en absoluto. Me puede basuriar, vacilar, lo que quiera, no. De verdad, es más, le firmo donde quieran, no tengo ningún problema. Mira, se nos acabó el programa. Sí, pero tan rápido. Es que así es esto, mae, aquí pagan poco, entonces también no se puede venir para acá, porque, primero, ¿ya tenés gorra y yo soy Tico? No, no, la primera, ni Cristian Sandoval me ha regalado nada, y es que es como hijo mío. Esa gente son como puros saluditos y a la hora 20 no dan nada. Nada, no dan nada. ¿Qué pasó? Que si es cierto y puedes seguir rajando en este país, eso es el único al que Keylor Nava le da la exclusiva cuando le da la gana. Yo no rago. No, 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 rago con eso, pero, no sé, algo, caí bien con él y siempre que puedo, pues lo entrevisto. No rajes con eso, pero el que quiera hablar con Keylor. No, no, un día a esto me llamaron de España y me dijeron, es que como usted es experto en Keylor Navas, yo, ¿cómo? Ahora soy experto en Keylor Navas. Bueno, señores y señores, Yacín Quezá, experto en Keylor Navas, periodista deportivo, padre de familia, Mike, que además de los riñones, de las piedras, de todo, ya estás... Ya estoy pura vida. Vas para cantar. Si Dios quiere. Tu hija va a cantar con Vanessa. Y él va a cantar conmigo ya. Bueno, y vamos a despedirnos hoy con un featuring. ¿Con qué? Un featuring, una palabra ahí que no sé ni qué significa, pero suena muy bonito. Pero suena lindo. Gracias a yo, soy Tico C.R., señores y señores, Vanessa González, Yasmín, no, Yacín Quezada, se unen. Y Jaime Bailey. Y Jaime Bailey. Sí. Oye, ¿pero qué estás diciendo? Bueno, se unen para cantar. ¿Qué van a cantar? Si no te hubieras ido. Si no te hubieras ido, me voy entonces, bueno, si no te... ¿Puedes cantar? Si quieres cantar. Oye, yo canto. ¿Canto algo? Solo el estribillo. Dale, 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 lo que sea. Ahora, dice la canción. Nada más difícil que vivir sin ti. Ahí empezamos. Démosle el micrófono, démosle el micrófono. Sufriendo en la espera de verte llegar. Y fue pucha. Qué afinó y todo. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Aquí, aquí, dale, dale. Si no te hubieras ido, sería tan feliz. Dale. Otra vez, viene. Y así que están, si pelás en la lengua. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Y otra vez que me la sepan. Mejor la hija, mejor la hija. Eso sí. Sufriendo en la espera de verte llegar. Yo creo que ninguno de los dos. No, ese sí. Él es el mejor. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubieras ido, sería tan feliz. Gracias por venir.